Vamos a hablar sobre branding y sobre el arquetipo de marca. Resulta que cuando hablamos de branding tenemos que contemplar que el branding surge desde hace muchos años cuando se marcaban las reces, donde se marcaba, por ejemplo, el ganado para poder identificar quién era el dueño de ese ganado, de esas reces. Desde ahí se empieza a generar una marca, todo lo que tiene que ver con marcar y el branding básicamente es una evolución de esa marca, donde mis productos yo los marco para que la gente entienda que son míos. Pero esa marca hoy por hoy básicamente se crea y se desarrolla pensando en un concepto que quiero crear en el mercado. Quiero que piensen de mí al compararme con el resto de la competencia. Básicamente tiene mucho que ver con el concepto de posicionamiento. Y nosotros podemos creer que el proceso de construcción de una marca puede ser sencillo, pero vemos que necesita de mucho tiempo, de muchas veces trabajo arduo, de básicamente un pivotaje de prueba, error, de proponer, de construir y de ir paso a paso. Y nosotros miramos marcas que nos inspiran como esta, un elemento tan bonito como este, donde vemos un espacio negro, un simbolito en la mitad, no hemos nombrado para absolutamente nada la marca, pero todos ya sabemos qué es, y de qué se tratan los productos y cuáles son sus diferenciales. Y si lo comparamos con la competencia, sus productos, la marca, entendemos que hay una diferencia, no hay una diferencia en propuesta de innovación, en diseño, sabemos que es muy tecnológico. Obviamente todos conocemos de esta marca. Y acá lo interesante es que esta marca, Apple, con su nombre y su símbolo, ha estimulado esta tecnología, ¿cierto? Sería perfecto para, no sé, una tienda de frutas y verduras, para una finca que comercializa productos orgánicos, por ejemplo, sería fantástico, ¿cierto? Pero a veces creemos que esta marca siempre vivió esta situación fantástica de concepto de marca, y resulta que no. Obviamente cuando vemos esta marca podemos entender la inspiración tan grande que produce, ¿no? Este es una de sus tiendas más emblemáticas, que queda en la quinta avenida, en Nueva York, al lado del Central Park, donde vemos un cubo transparente, vemos una manzana en el medio, flotando, y básicamente está la tienda. Ellos no dicen, pero ¿en dónde? Básicamente es una tienda subterránea, se alcanzan a ver acá. La tienda subterránea es una escalera y la tienda queda en el sótano. Los que hemos tenido la oportunidad de conocerla es un símbolo a hacer algo diferente, ¿no? Algo que llama la atención. Básicamente uno lo ve muy futurista y esto está construido hace ya un buen tiempo. Es más, desde hace un tiempo también hasta el mantenimiento, pero acá vemos una marca que inspira por ser diferente. Pero uno cree que esa marca siempre ha existido de esa manera, y que uno ha tenido un proceso y resulta que no. Las marcas deben tener un proceso. Tanto que este es el proceso de Apple. Eso nos permite ver que este fue su primer logo, donde vemos a Newton, y donde vemos la manzana. La manzana está acá en Apple, es pequeñito, no sé si lo alcanzan a ver. Obviamente la presentación está más pequeña. Pero es la famosa manzana, donde al caer genera una idea, una idea o conciencia de que se puede producir algo, algo que antes no existía y que ahora yo lo produzco. Desde ahí sale el concepto, fíjese que es básicamente la inspiración que surge de una manzana. La evolución de este logo permitió llevar esta imagen, que era su símbolo, a una construcción de imagen de esta forma donde la manzana debía estar, pero necesitaban que tuviera un alimento que permitiera que no se confundiera con una cereza, por ejemplo. Si esto no tuviera el mordisco, podría ser cualquier tipo de fruta, podría ser un durazno, podría ser una cereza. Y básicamente, pues, en el concepto que tienen las personas frente a la manzana, desde la misma historia bíblica de morder la manzana, pues probablemente si le generamos un mordisco, era más fácil entender que era una manzana. Y ese mordisco lo llevan de la mano con la palabra Apple, en una tipografía, que buscaban que fuera tecnológica, que fuera diferente, que no fuera convencional. Entonces, la palabra Apple debía estar dentro del logo y básicamente la formaba el mordisco de la manzana que estuviera incluida. Desde aquí ya veíamos, de una u otra manera, pues, una innovación en el mismo símbolo, en la construcción de la marca. Después hicieron comunicar la marca de tal forma que, así no dijera la palabra Apple, la gente ya lo entendía y básicamente se podía lograr porque ya se representaba una manzana. Se podía entender que sin la palabra Apple, pues ya podíamos encontrar aquí, básicamente, un entender de qué empresa se trataba. Y después, identificar que no era necesario trabajar en colores, sino que en cualquier color en que se desarrollara, la gente debía entender que esto era Apple. Se manejara en negro, se manejara en gris, se manejara en blanco, se manejara en verde, se manejara en rojo. Básicamente, el símbolo podía trabajarse en colores y con los colores poder jugar de pronto con productos o con lanzamiento, pero que siempre el color estuviera presente, perdón, el símbolo estuviera presente en cualquier color. Pero piensen que para llegar a esto que conocemos, básicamente, hay que pasar un proceso. Y el proceso de ustedes y su marca puede empezar el día de hoy, el día que la crean. Y no necesariamente ya debo tener un nombre final. No debo tener ya un nombre terminado, no debo tener una marca finalizada, un símbolo ya finalizado, sino que es un proceso que se va construyendo con el paso a paso. Entonces, el propósito de esto es decirles, listo, la construcción de marca es necesaria. Básicamente, generar un concepto de marca es necesario dentro de su comunicación, dentro de sus estrategias de mercadeo, pero nada surge de la noche a la mañana, sino que es un proceso porque las marcas se cultivan. Si vamos a hablar de elementos cualitativos de un plan de mercadeo, yo creo que la construcción de marca es uno de los más importantes. Pero hay que tener en cuenta que empiezo el proceso hoy y probablemente no lo termino ya pronto, sino que es un proceso que va a demorar un tiempo porque las marcas se cultivan, las marcas se construyen. Es un paso a paso. Y lo importante es empezar la construyendo. Ahora, al entender que las marcas se cultivan y se construyen, significa que probablemente esa marca que tenemos hoy podría tener algún tipo de trabajo para mejorar lo que tenemos. Entonces, también dentro de mi plan de mercadeo debería contemplar lo que es la construcción de mi marca en ese elemento cualitativo. Quiero que veamos cómo las marcas se construyen. Y traje algunos ejemplos. Esto es Audi. Y vemos que Audi tiene una historia dentro de la construcción de su marca. Audi es la unión de cuatro marcas de automóviles. Hork, creo que se pronuncia así. Audi, DKW y Wanderer. Son cuatro marcas que se unen y por eso vemos básicamente los cuatro círculos que se unen. Generando básicamente una descripción de empresa llamada Auto Union. Esto es bien interesante porque nosotros siempre vemos este elemento, es cierto, de Audi. Y sabemos que eso es Audi. Pero fíjese que la marca cuenta una historia. La marca explica una razón de ser, una filosofía empresarial, una filosofía de la compañía, una razón de ser en su descripción del logo. Por eso, yo no estoy de acuerdo con el concepto que la mayoría de empresarios tienen un símbolo de un logo. He escuchado empresarios que piden un dibujito para su marca. Yo quiero un dibujito para mi empresa. Y resulta que más que un dibujo, es una representación de una filosofía empresarial, de una historia empresarial. ¿Sí? Y observen esto. Les cuento algo de esta marca que me parece muy bonito. El dueño de Audi, anteriormente era el dueño de una marca llamada Hork. Y esta persona quebró. Y tuvo que vender su empresa. Perdió su empresa, amada de tantos años. Pero volvió a empezar. Y esto es un mensaje para todos el día de hoy. Porque creo que caer, quebrar, hace parte también de nuestro proyecto de vida. Y esa experiencia de quebrar nos puede hacer más fuertes. Tanto, que esta persona volvió a empezar con una nueva marca. Que llamó Audi. Que básicamente es una traducción de Hork. Entonces, si la escucharon. Entonces, ¿cómo creó una nueva marca que represente de dónde vengo? No vuelvo a empezar desde cero. Ya tengo una experiencia y ya sé qué hacer. Y creó Audi. Después, esas cuatro marcas se unen. O sea, él vuelve, como tal, esa marca que era de él previamente, vuelve a ser parte de lo suyo. Y al final se conserva el nombre Audi para las cuatro marcas. Qué linda historia. Que permite ver que una marca tan reconocida, tan deseada por muchos. Es un automóvil de estos. Creo que es el sueño de muchas personas. Pues tiene una historia que contar dentro de su logo. Y no simplemente unos simbolitos. Sino que hay una historia que contar. Porque recuerden, las marcas se cultivan. Las marcas se construyen. Veamos otros casos. Y quiero que veamos toda una serie de pasos que han tenido las marcas desde un primer logo, como el Federal Express, a un segundo logo que reconocemos. Y vemos que hay una evolución. ¿Cierto? Y que detrás de cada marca tiene que haber una historia para contar. Seguramente varios de ustedes lo han visto. Pero en el logo de FedEx, entendemos que FedEx es una empresa que transporta. Lleva de un lado al otro. ¿Cierto? Hace transporte. Transporte de mercancía. Transporte de encomendas. Es más, aparecieron promocionando películas bajo el concepto de Product Placement. Es la película de náufrago. Vemos a FedEx apareciendo. Y que al final sí o sí entrega su paquete porque son muy cumplidos. ¿Cierto? Y vemos que en su logo hay un símbolo escondido que es una flecha porque ellos entregan de un lado al otro. Entonces, si vemos lo que se forma entre la E y la X, vemos una flecha. Acá la vemos construida muy bien. Estamos de un lado al otro. ¿Cierto? Esto hace parte de lo que comunica FedEx que probablemente si cambiamos y hacemos el ejercicio en otro tipo de fuente, la flecha no se ve tan bien construida. Es planeado. Y resulta que las personas al principio no la ven, pero una vez conocen la historia, empiezan a verla y empiezan a contarla. Es decir, ustedes han visto la flecha que existe en el logo de FedEx y la gente cuando lo ve, lo descubre. Hay una revelación y entienden el concepto de lo que hace la empresa. ¿Cierto? Y se empieza a viralizar el mensaje. Hay una razón de ser de por qué el logo fue construido de esa manera para explicar la esencia de la barca. Entonces, esa es, hace parte de la historia. Creo que todos deberíamos tener una historia que contar dentro de nuestro logo, dentro de nuestra filosofía, teniendo en cuenta que el marketing tiene estos elementos cualitativos para la construcción de marca. Ahora, todas las marcas tienen un proceso. Veamos uno de los primeros logos de Google, la transformación del mismo, y lo que tenemos hoy por hoy. ¿Sí? Y fíjese que en la construcción de marca, el primer nombre de Google no fue Google, fue Backdrop. Así se llamaba Google al principio, Backdrop. Y es más, cuando se registra Google, al parecer, fue un error, porque lo que ellos querían presentar era algo llamado el Gogol, que ese Gogol, básicamente, es una medida infinita, donde después del número uno, aparece un número de ceros que nunca acaban. Por eso es que siempre aparece en las búsquedas de Google, cuando hacemos la búsqueda, aparece el número de páginas que nunca acaban, ¿cierto? de todo lo que podemos encontrar. Pero al parecer hubo un error para un registro y quedó un nombre como Google, como lo conocemos. Pero fíjese que hay una historia detrás de la marca, una razón de ser. ¿Por qué Google? ¿Por qué dos Os? ¿De dónde viene este? Que básicamente es el seguido de número de ceros que van al lado del uno, indicando, pues, una infinidad de resultados, que es lo que ellos nos están entregando. Entonces, detrás de la marca hay una historia, detrás del nombre hay una historia, una filosofía que contar, que voy construyendo y que no se hace de la noche a la mañana. Y lo que yo quiero darles a ustedes fue el optimismo de que nuestra marca hoy puede ser un primer paso para una gran marca dentro de un tiempo, dentro de un otro. El primer logo de Twitter. Fantástico, ¿no? Era esa evolución donde este símbolo que, si ustedes observan, es geométricamente pensado para que sus círculos puedan mostrar una unidad. Fíjese que aquí, básicamente, esto está construido por medio de circunferencias, este logo. Que, pues, al unirlos, vemos ese movimiento y es un logo muy bonito, muy atractivo. Aquí está la historia del famoso Twitter en su primer logo versus el logo actual. Y vemos ese desarrollo. El primer logo de Amazon, el logo actual que todos conocemos, miremos la historia, lo que ellos cuentan, básicamente, qué se compra o qué se consigue en Amazon. De todo. Usted en Amazon consigue de todo. Es más, consigue de la A hasta la Z. ¿Sabían eso? Ese es el concepto del logo de Amazon. Consiguen de todo. Consiguen de la A a la Z. Y al mismo tiempo hacemos felices a las personas por medio de nuestro servicio. Eso es lo que ellos quieren representar. Una sonrisa y que venden de la A a la Z. No sé si se alcanzan a ver o entienden aquí la sonrisa que se produce al comprar en Amazon. ¿Lo habían visto? ¿Lo conocían? Algunos sí, otros no. Sonrisa sí la había visto, pero lo de la A a la Z sí no sabía. Mira lo interesante. Entonces, habíamos visto la sonrisa, pero efectivamente, fíjate que hay un propósito de la A a la Z. Y acá no entendemos. Y decimos, oiga, sí, no me han dado cuenta. Y esta historia permite que después sea viral la marca porque otros lo van a contar. Hay una gran probabilidad que ustedes lo cuenten ahora y se lo cuenten a otras personas. Entonces, hay un detrás de la marca, hay una razón de ser de la marca. Y eso es lo que deberíamos hacer. ¿Cuándo es en esta marca? ¿Qué hace Cisco? Soluciones de tecnología para todo lo que tiene que ver con comunicaciones. Por eso, su símbolo tiene que ver con una señal, ¿cierto? Una señal que básicamente es análoga que va, vuelve, una señal, ¿cierto? Resulta que Cisco, al ser una empresa tecnológica, básicamente, ¿de dónde viene? De California, específicamente, de la ciudad de San Francisco. ¿Sí? Entonces, en su nombre se representa de dónde viene y al mismo tiempo estos elementos representan el Golden Gate de San Francisco. No sé si lo habían visto, lo habían notado. ese fantástico puente tan reconocido mundialmente por su color rojo está representado en el nombre de Cisco. ¡Qué bello logo! ¡Qué bella historia! ¡Me encanta este logo! Es uno de mis logos favoritos. ¿Cómo lo ven? Y si ustedes se dan cuenta, uno de los elementos y de los activos más importantes de las marcas mundialmente reconocidas es su logo y es un elemento que a veces no se puede medir. Y hay que hacer un proceso de medición de cuánto vale la marca y cuánto podríamos cobrar por la marca porque a veces ni siquiera son los edificios ni siquiera es su producto a veces es la marca la que está fuerte. Por eso ese concepto del secreto de la fórmula de Coca-Cola eso era algo cualitativo que lograron de una u otra manera comunicarlo al mundo que era un secreto y eso era lo que más valía a la hora de vender Coca-Cola. ¿Cierto? Veamos otro. Miren esta marca tan bonita me encanta esa marca la famosa 3M que hace de todo ¿cierto? Básicamente se llama 3M porque el nombre de la marca es Minnesota Mining Manufacturing Company ¿Sabes lo difícil que es pronunciar eso? ¿Qué hacemos? Pues que hay en común acá hay 3M entonces ahora se llama 3M y fíjense una marca de dos caracteres un número y una letra tan mundialmente conocida y entendiendo por qué se llama 3M esa es la razón ¿Sabían eso? Ahora aquí vimos algunos ejemplos y podemos seguramente reconocer algunas buenas prácticas eso es lo que quiero que trabajemos cuando hablamos de buenas prácticas acá vamos a revelar el secreto de cómo hacer marcas interesantes pero desafortunadamente dentro de las buenas prácticas hay que entender que no hay fórmulas lastimosamente no hay una única manera seguramente hay algunos consejos de trabajar marcas ojalá cortas ojalá fáciles de pronunciar pero sin más que no ni computador pero no hay una fórmula única ustedes se pudieron dar cuenta nomás en estas en estos ejemplos que vimos pues que hay absolutamente de todo acá para tener en cuenta cuando hablamos de todo nos referimos que hay logos de pocas sílabas reconocidas y logos reconocidos de pocas sílabas y logos de muchas sílabas que también son reconocidos entonces podemos ver que en pocas sílabas nombres cortos podemos encontrar Apple, Google, Disney Samsung, Amazon que son nombres cortos y es como lo que normalmente la teoría nos recomienda ojalá un nombre de marca corto porque es más fácil de recordar pero vemos logos fantásticos como Coca-Cola Mercedes-Benz Rolls Royce Louis Vuitton American Express que tienen nombres mucho más largos de más sílabas y que también tienen un muy buen reconocimiento entonces no es que siempre tu marca debe ser corta para tener un reconocimiento cualquiera de los dos puede funcionar obviamente la teoría siempre te va a decir y te va a recomendar que utilices nombres cortos para que sea brandiable ah bueno hablando del nombre inglés o español en el mercado colombiano yo opino que deberíamos contemplar muy bien para nuestro mercado un nombre en español o un nombre que se pueda utilizar en cualquier tipo de idioma si queremos que nuestra marca sea global por ejemplo el nombre de Rappi es un nombre corto es un nombre que básicamente comunica que es lo que quieren decir que intentan hacer todo el proceso rápido pero fíjense que es fácilmente pronunciable en cualquier idioma mi recomendación ¿cuál es? no se casen con el inglés como hacen la mayoría de personas pensando que si están en inglés entonces eso se vende por nuestro mercado colombiano que tiene como ese concepto y no necesariamente eso es cierto para mí es más fácil una marca que sea fácilmente pronunciable fíjense lo que pasa por ejemplo con Procter & Gamble Procter & Gamble básicamente quita el nombre y pone P y G si se habían dado cuenta de eso los productos o Head & Shoulders pídelo como H y S entonces ese nombre que es es básicamente también licanismo que básicamente es un nombre en inglés es difícil de pronunciar para el mercado entonces ellos lo que hacen es intentar volverlo más fácil para el lugar donde van van a desarrollarlo entonces no necesariamente que esté en inglés ya es como una fórmula mágica para que el producto sea exitoso yo preferiría más bien un buen producto en español intente hablar con alguien que no sepa en inglés el que menos sepa de inglés o menos sepa de tecnología en su familia hagan el ejercicio de la tía y la abuela y dícteles el nombre de su marca por teléfono si es una marca que ellas pueden escribir fácilmente ellos pueden escribir fácilmente un abuelo por teléfono básicamente es una buena marca para poder generar reconocimiento entonces si vamos a tener que explicarle que dónde va el guión que con qué letra es va a ser más difícil entonces sí creo que eso podría funcionar más una marca para las personas cuidado con la imitación y la copia hagámoslo posible por ser lo más original que podamos el nombre a veces hace que los emprendedores se varen tenemos una muy buena idea nunca lanzamos nada porque no tenemos el nombre todavía cuál va a ser el nombre y acá lo importante es empezar a trabajar empezar obviamente a tomar la decisión de lanzarnos si usted está generando un proyecto de emprendimiento y usted hay una frase que me encanta dice si usted no lanza su idea ya o por lo menos cuando usted lanza su idea no siente por lo menos un poquitico de pena en lo que dice si uno siente un poco de pena esto que probablemente se demoró mucho y si se demoró mucho probablemente otro ya lo lanzó primero que usted y creo que todos en algún momento hemos visto una idea de negocio que uno dice ay eso me hubiera ocurrido alguna vez y yo no lo hice pero otro sí lo hizo entonces la idea es lanzarnos atrevernos e ir aprendiendo en el proceso lánzate actúa es la mejor recomendación si tenemos básicamente que pensar en un nombre de marca y algunas herramientas que nos pueden ayudar dentro de nuestro desbloqueo no recuerdo si en la sesión pasada hablamos de esta si no se los dejo por acá de todas formas en esta grabación se llama un ejemplo de una herramienta que me ayuda con el naming de marca yo empiezo sobre una investigación de los elementos básicos de lo que he identificado en ese trabajo que he hecho de análisis de mi marca mis diferenciales por ejemplo yo veo que mi producto es el único de color azul es un elemento diferencial entonces yo puedo escribir esa palabra básica con la cual parto o esa palabra clave la cual tú me dices que hiciste un análisis de lo que la gente busca y acá me encuentro con algunas opciones yo veo azul azul y azul básicamente una combinación de esa palabra gracias a esa palabra que me entrega gratis que yo tenga que hacer mayor esfuerzo y hasta dos páginas para buscar entonces yo digo ay me encantó este azulken digamos entonces si me gustó esta hago clic y piensen que la misma herramienta me dice oiga este azulken.com está disponible entonces a mí me permite ir planeando el dominio de marca por medio de la extensión.com y me recomienda comprarlo en un proveedor llamado en este caso Vaudari entonces fíjese cómo esta herramienta me ayuda a escoger un nombre por lo menos me ayuda al desbloqueo creativo partiendo de un elemento que yo sí debo reconocer que en este caso fue la palabra azul ese es un ejemplo de cómo podríamos utilizar la marca y cómo podríamos combinar esto que me estás diciendo también enfocado hacia el reconocimiento de palabras claves pero que yo quiero convertir esas palabras claves también en un elemento de marca entonces por ejemplo lo que tú me decías tiquetesbaratos.com esa es la manera como la gente lo busca es una estrategia también de crear marca y otra pues también está enfocado en el fíjate que no hay una única forma yo creo que básicamente cuando de todas formas pensamos en una marca debemos hacer una investigación de palabras claves es importantísimo para pues todo el desarrollo y generación de contenidos y posicionamiento en los buscadores pero en este caso también yo veo que la palabra clave dentro del dominio pues aumenta la probabilidad de ser en primer lugar pero no es el único elemento que por ejemplo Google tendría en cuenta para posicionar ese es elegir el nombre pensando en el posicionamiento orgánico pensando solamente en la estrategia de buscadores y especialmente si mi marca solamente comercializa online simplemente pero no siendo marketing pues es sino online tendría siendo parte de la estrategia pero como una parte del CEO de la estrategia de marketing así es así es entonces se elige el nombre donde mi primer elemento para competir y para llegar a la audiencia es el posicionamiento en buscadores así es bueno muy bien entonces espero que les haya gustado una herramienta también para contemplar a la hora de bloquearme creativamente que debería fijarme debería fijarme en lo que les decía que sea elegible que sea pronunciable que sea usable que se pueda utilizar ese concepto también se puede conocer como brandiable y el mejor ejemplo para entender una marca brandiable puede ser el de Nestlé fíjese Nestlé cómo utiliza su marca para cubrir a las demás entonces sus otros productos las marcas por las cuales perdón la gran marca cubra sus productos ya sabemos que Nestlé hace Nesquik Nestu Nespresso Nescafé entonces fíjese cómo yo puedo usar la marca para darle cubrimiento a todos mis productos en general que se respaldan de marca entonces poder mirar y contemplar ese elemento si tengo varios productos para esa cosa mientras tanto lo que podemos hacer es investigar 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 ese sí es un buen un buen consejo para poder ver qué hay en el mercado qué tendencias nuevas hay qué marcas son reconocidas esas marcas reconocidas qué buenas prácticas puedo sacar de ahí cómo han hecho para construir la marca qué colores están manejando entonces la investigación siempre va a ser parte de toda la decisión de mercadeo por eso la importancia de hacer un buen diagnóstico de manera previa ahora vamos a mirar algunos ejemplos de logos y tipos de logos que hay parece el famoso logotipo cuando hablamos de logotipo entendemos que hay una tipografía por medio esa tipografía o fuente es única para la marca y básicamente representa la organización de tal forma que si le cambiáramos la fuente a Sony no sería Sony obviamente si hiciera un volumen con Coca-Cola no sería Coca-Cola entonces miremos cómo esa fuente ese tipo de letra básicamente se convierte en algo representativo de la organización mi hija cuando estaba pequeñita recuerde que tengo una niña de 7 años cuando estaba más pequeñita y aún no sabía leer es más creo que hasta ahora estaba empezando a ir al jardín pero no sabía leer ella un día estaba viendo televisión y apareció este logo que nosotros entendemos que dice Disney pero ella no sabía leer sin embargo sin saber leer recuerdo ese imán donde ella miró la pantalla de televisión y con su mano la señaló y dijo Disney y no sabía leer básicamente acá me permite entender que este logotipo con una tipografía diferente ella no lo habría reconocido entonces los elementos que son de texto se convierten en símbolo con el paso de la frecuencia del mensaje entonces entre más frecuencia del mensaje acá ya no dice Disney ahí se ve Disney es algo interesante y fíjese como después Disney solamente necesita utilizar su D para poder comunicar que ahí dice Disney así que aunque el logotipo está formado por tipografía esa letra se convierte ahora en símbolo y ya no dice nada representa eso las personas lo que hacen es ya entender que este es el símbolo de Coca-Cola y dice que acá también ellos indirectamente comunican las curvas de su botella aquí aparecen las fuentes más populares que se pueden encontrar en internet y que fácilmente son leídas por los navegadores entonces acá podemos encontrar diferentes tipos de fuentes para poder fijarnos en estas todas estas son free y podemos descargarlas entonces por ejemplo si yo hago yo veo este que se llama PTC Sands y me gusta esta fuente básicamente acá puedo investigarla y puedo descargar la familia para instalar la bienestar en mi computador en Google Fonts es un espacio donde podemos de manera gratis analizar tipos de letras fuentes y si nos gusta alguna podemos instalar la bienestar en nuestro equipo en nuestro computador o pues va a básicamente usar hablemos un poco del isotipo el isotipo viene siendo un elemento gráfico que representa la organización entonces nos encontramos que sin que diga absolutamente nada simplemente ver el elemento gráfico aunque bueno este aquí creo que me quedó mal porque no debería tener la palabra Starbucks dentro de la presentación si me olvido quitarlo si vemos los otros acá vemos Adidas acá vemos Puma vemos Snapchat si viéramos solamente la sirena veríamos a Starbucks acá vemos Twitter y me han contado que esto es Playboy básicamente sin que diga la palabra ya tenemos claro cuál es la marca esto cómo funciona básicamente funciona por la frecuencia de mensaje cuando tenemos una marca que se comunica constantemente llega el momento donde no necesita tener la palabra para que se entienda que es la marca y lo entendemos cuando vamos por una avenida y vemos una valla negra y un chulo en la mitad blanco y sabemos que eso es Nike es Nike sin que lo digan sin que básicamente aparezca el nombre entonces al ver eso ya vemos que es una marca que tiene obviamente un presupuesto amplio en comunicación para que la gente se aprenda o tenga establecido ese nombre entonces es el isotipo que se convierte en la marca veamos otro ejemplo otro elemento podríamos contemplar y ya viene siendo el tema del isologo ¿qué es el isologo? el isologo básicamente es la combinación de elementos gráficos con tipo gráficos y necesitan de la combinación de ambos para poder entender que esto es los que ya cuando somos la marca sabemos que esta es una G y una E esto es General Electric y básicamente si quitáramos la fuente y dejáramos solamente el elemento gráfico no entenderíamos la palabra inter tiene que venir completa también con sus elementos gráficos si quitamos el texto no sabríamos qué es eso si aquí quitamos la palabra las letras BMW diríamos que es una liana para básicamente lo que tiene que ver ¿cómo se llama ese juego de sistema de verificar? de lanzar dardos se me olvidó básicamente para jugar dardos podría funcionar una liana pero no si dice BMW ya tenemos que la marca y el Burger King si le quitamos la palabra Burger King pues no entenderíamos que eso es una hamburguesa entonces necesitan la combinación de los elementos gráficos que se unen con los elementos tipográficos para funcionar de manera completa y aparece también el imago logo que funciona muy similar al isólogo pero acá lo interesante es que yo puedo eliminar cualquiera de los elementos y podría entenderlo especialmente si aparecen dentro del producto tal vez el ejemplo más difícil de entender para nuestro mercado es este bus que es un ejemplo de gafas similar por ejemplo a Rayman pero quienes conocen la marca y ven el triángulo de color rojo dentro del producto ni siquiera tienen que decir bus y ya entienden cómo está la marca en el caso de Instagram las personas que utilizan Instagram o que prácticamente conocen la marca la tienen instalada vean que en la aplicación tienen este elemento ni siquiera dice Instagram solamente este elemento y ya es la aplicación y entendemos que es Instagram Movistar solamente con la M sabríamos que es Movistar o solamente con la palabra Movistar no depende uno del otro pueden trabajar de manera separada o se pueden manejar de manera conjunta pero se entiende la palabra Chanel vemos por ejemplo los herrajes de un bolso de un cinturón y vemos este símbolo en el herraje y entendemos que es un producto de Chanel sí que podrían funcionar perfectamente de manera independiente pero sobre todo lo entiende su audiencia su público objetivo el que conoce sus productos el que ya de una u otra manera es seguidor de la marca pues fan de la marca o cliente de la marca quienes ya conocen como tal la marca para ellos es muy fácil poder entender que funciona bien bien sea por solamente por elemento gráfico por elemento tipográfico o todos en conjunto funcionarían muy bien entonces aquí hay algunos de los elementos a la hora de entender los tipos de logo ahora ¿cómo deberíamos planear un logo? pensar en el tamaño y que pueda ser entendible desde lo minúsculo hasta lo gigantesco cuando hablamos de lo minúsculo tenemos que entender que hoy por hoy funciona todo por medio de las aplicaciones por medio de los elementos pequeños y en esos elementos pequeños microscópicos que aparecen en internet yo debería tener claro cuál es la marca ¿cierto? por ejemplo acá nomás en este pequeñito vemos el símbolo de McDonald's ¿cierto? y entendemos que es McDonald's este también es un este también fue una historia con mi hija y le pregunté muy pequeñita que dónde quería ir qué te gustaría comer y ella hizo esto hizo ese movimiento con su mano pintó una M yo sabía que era McDonald's él ya no quería comer ella quería un juguete entonces básicamente acá entendemos que sin saber leer ella ya definía una marca ella sabía que eso era una M que representaba McDonald's donde quería ir a comer y donde quería obtener su juguete ahora cuando pensamos entre lo minúsculo y lo mayúsculo este es un muy buen ejemplo este edificio existe este edificio queda en ay ¿cómo se llama esta ciudad? en Munchen en Múnich es el edificio de BMW que si ustedes se dan cuenta es como una representación de un motor en el primer piso queda un un museo de la marca y es un edificio bellísimo y uno desde alcanza a ver este BMW que básicamente cuando uno lo ve de lejos lo ve como si fuera una aplicación de celular de ese tamaño pequeñito pero uno ya reconoce la marca BMW obviamente este símbolo en el edificio es gigantesco pero desde lejos se ve pequeño y la gente de todas formas reconoce la marca BMW entonces así deberíamos pensar en un logo es más cuando nos damos por ejemplo a una red social puede ser un Instagram y entremos al mismo de Instagram de Oscar o cualquier marca usted se va a dar cuenta que en este Instagram esta fotografía es la única fotografía que no se puede ampliar por ejemplo yo veo este mensaje veo acá un espacio que si yo voy a tener un logo debería que el logo pueda verse claramente acá en este espacio si va a trabajar un logo entonces en la planificación del desarrollo un logo debería contemplar espacios minúsculos o espacios grandes el logo no solamente se abre en espacios grandes sino en espacios minúsculos y sobre todo en la tendencia digital que hay hoy por hoy entonces pensar desde lo minúsculo hasta lo gigantesco y pensar obviamente que el color no es porque a mí me gustan los colores porque es que yo soy hincha nacional porque yo soy hincha millonario básicamente el color tiene que ver con la teoría del color y qué representa cada color entonces acá vemos en esta diapositiva algunos colores y algunos elementos básicos sobre la teoría del color es muy profunda pero entendemos que normalmente los amarillos hablan de claridad de un elemento cálido de optimismo los naranjas en temas de confianza alegría una marca amigable el rojo habla de básicamente que es algo juventil algo que también tiene que ver con pasión con peligro emoción entonces vemos marcas que quieren comunicar el concepto de ser audaz el tema creativo de imaginario en los colores con los rosados fucsias con los púrpuras el azul el tema de solidez confianza fuerza el tema verde esperanza amigable con el medio ambiente pacífico crecimiento salud y los colores que pueden generar un balance algo neutro como los negros los grises los blancos entonces acá vemos algunas de esas marcas que básicamente comunican un concepto por medio también de los colores entonces acá podemos básicamente ver esta guía de emoción del color y que podrían estar intentando comunicar aunque la teoría del color es más que una diapositiva hay grandes investigaciones acerca de lo que comunican los colores y obviamente pues un libro es que podríamos tener en cuenta que hablen sobre teoría del color y cuál color podría ser el color de mi marca de igual manera vemos combinaciones de colores como en el caso de Google entonces aquí las marcas utilizar la teoría del color para comunicar eso es lo que debemos contemplar nosotros y mire la teoría del color lo que puede hacer volviendo a traer la marca FedEx y cómo cada una de sus unidades de negocio es representada por un color diferente bajo una misma estructura de marca entonces el color también lo podría trabajar de esta manera entonces FedEx no solamente tiene Federal Express o FedEx Express sino que tiene FedEx Office FedEx Ground FedEx Freight FedEx Network y cada una de esas unidades de negocio representadas por un color bajo un mismo concepto de marca entonces la misma marca utiliza pero es la misma marca depende la unidad de negocio en la cual se está desarrollando ¿por dónde deberíamos partir? básicamente por la construcción de la marca haciéndonos unas haciéndonos unas preguntas claves ¿y cuáles son esas preguntas claves? las preguntas claves son ¿cuál es tu misión? ¿cuál es tu propósito? fíjese que la misión y el propósito en Amazon la pudimos entender vender de todo de la A a la Z haciendo feliz a la gente esa es mi misión y mi propósito pero también ¿qué valores están asociados a tu marca? ¿cuáles son tus diferenciales? ¿qué hace única tu marca? ¿qué hace que tu marca de una otra manera pueda ser diferente a las demás? es empezar a pensar en ver la marca en lo que hicimos en el ejercicio previo en la semana anterior poder ver ese movimiento de antes al después y poder entender cómo nosotros generamos ese movimiento del antes y del después ¿cómo hago que mi marca sea diferente y sea única? ¿qué necesita mi audiencia? es decir ¿cómo podría básicamente atacar los dolores de la audiencia y de esos dolores puedo capir el desarrollo de una imagen? ¿cómo estás comunicando lo que haces actualmente? ¿desde dónde estás pidiendo? fíjese que como es una construcción un paso a paso yo debo tener un elemento inicial ese paso inicial que hoy tengo y de ahí parto para llegar a un arquetipo de marca vamos a irnos por la parte del arquetipo de marca entonces acá fíjese que empezamos a entender lo que es el proceso de la construcción de marca entendemos que pues básicamente se construyen se crean las marcas no están perfectas siempre y todo es un proceso y acá nos vamos con unas píldoras interesantes que básicamente es entender el concepto del arquetipo de marca todos deberíamos construir un arquetipo de marca y el arquetipo de marca básicamente primero hay que partir de entender qué es ese concepto de arquetipo de marca es una teoría desarrollada por un psicoanalista llamada Carl Jung este psicoanalista básicamente desarrolla este concepto para ayudar a las marcas a que encuentren una personalidad hablamos que las personalidades hablando de lo que dice el ser humano está dividido en 12 tipos hay 12 tipos de personalidad que básicamente se llevan a las marcas entendiendo que hoy por hoy las marcas quieren ser como las personas y las personas quieren comportarse como las marcas por eso el concepto de marca personal entonces deberíamos contemplar esto ojalá al principio del desarrollo de nuestra organización o también durante ya una el proceso de vida de una empresa recordando pues que las empresas se crean entonces si usted va a utilizar esto como en un tiempo que es el principio de su marca fantástico pero si ya tiene una marca establecida pues puede de una otra manera reclantear lo que está ha desarrollado y pues llevarlo a un proceso de construcción de marca ahora hablemos de los pues básicamente de la importancia del arquetipo de marca porque es importante básicamente el arquetipo de marca nos permite tener unas bases para bien sea identificar y trabajar los temas relevantes para nuestra audiencia o sea si empezamos a construir un arquetipo de nuestra marca cómo vamos a utilizarla vamos obviamente a reconocer una audiencia y ahí vamos a poder trabajar una estrategia de contenidos de qué les vamos a decir de cómo vamos a comunicar la marca de qué les vamos a entregar para que ellos sientan que no les estamos vendiendo sino que básicamente les estamos generando valor nos va a permitir crear una historia recordemos que hoy por hoy el marketing va de la mano del storytelling de generar una conversación el storytelling básicamente es que la gente no te compra tu producto compra la historia y la razón por la cual tú decides generar esos productos básicamente se siente identificado contigo con tu razón de ser y ahí hay un clic emocional que lo lleva a comprar tu marca permite que tu historia evolucione con el tiempo y que el consumidor pueda influir en esa evolución es hacer parte del consumidor de la historia de mi marca básicamente la marca no es mía es la marca de mi audiencia y entre ambos construimos la historia de esa marca y básicamente permite tener elementos de autenticidad hacer que mi marca se vea única auténtica y básicamente genera una sinergia con esa audiencia quien se convierta en una audiencia también única que consume productos únicos como los que yo tengo existen 12 arquetipos de marca como lo que les estaba contando al principio y la idea es que los podamos conocer al día de hoy para que empecemos a entender oiga si vamos a hacer una propuesta de planeación de mercadeo y estamos trabajando con una con una marca pues vamos a proponer un arquetipo de marca primero reconocer si ya pertenecemos a algún tipo de estos 12 arquetipos de marca o si no en el plan de mercado proponer uno de ellos el primer arquetipo de marca se conoce como el inocente y la palabra clave que representa al inocente tiene que ver con la palabra seguridad que es el inocente básicamente tiene una actitud enfocada a que las marcas inocentes transmiten seguridad pero al mismo tiempo simplicidad y buena onda que es esto básicamente esos mensajes son directos y básicamente están son mensajes sin complicaciones cuál es el deseo básico de este arquetipo de marca que está basado en ese concepto de ser inocente básicamente el deseo básico se puede resumir en llegar al país ser feliz mi objetivo de vida es ser feliz tengo un gran temor como marca y es sentirme castigado por hacer algo incorrecto yo siempre quiero hacer lo correcto siempre quiero básicamente verme como una persona o una marca que las personas puedan sentir seguridad porque soy transparente siempre mi estrategia va a estar enfocado en comunicar a las personas que me ven que hago las cosas bien tengo una debilidad y es que a veces por hacer las cosas bien puedo ser percibido como una marca aburrida pero tengo un gran talento y es la fe y el optimismo este tipo de marcas que tienen ese arquetipo en el cual se construyen normalmente trabajan con colores como el rojo como el rosado como el amarillo algunas de esas marcas que buscan trabajar el concepto de inocencia de hacer las cosas bien de ser feliz son por ejemplo Coca-Cola Disney McDonald's y Nintendo son marcas que han construido ese arquetipo de marca basados en este tipo de conceptos y algunos personajes con los cuales podemos identificarnos que probablemente manejan un enfoque hacia la inocencia viene siendo Blancanieves Amelie Bridget Jones y Obelix no sé si los conocen algunos de esos podemos conocer por eso puse varios porque no todos conoceríamos los personajes pero básicamente acá es donde nosotros vemos como una representación así son personas buenas son personas inocentes y así quiere comunicarse la marca como una marca inocente como una marca enfocada a ser feliz a básicamente querer hacer las cosas bien y que utilizan colores de esas características básicamente cuando yo construyo mi arquetipo debo tener en cuenta los deseos básicos también del arquetipo del usuario ese arquetipo que construimos hace ocho días en esa matriz del arquetipo donde le pusimos un nombre donde le pusimos unas características ahí podemos hacer un simple de ese arquetipo de usuario qué características tiene y yo también puedo hacer un clic con ese arquetipo convirtiéndome en una marca que tiene esas características si ustedes observan es un complemento a ese arquetipo de usuario que trabajamos hace ocho días quién es ese usuario y ahora quién soy yo y básicamente cómo podemos juntos tener una sinergia para que esa persona se sienta atraído por lo que yo les estoy ofreciendo se llama el inocente conocen marcas adicionales a las que yo les estoy mostrando Coca-Cola, Disney, McDonald's, Nintendo que de pronto utilizan el arquetipo de inocencia este segundo arquetipo de marca básicamente lo podríamos llamar como el arquetipo del hombre corriente el hombre corriente básicamente tendría una palabra clara que sería pertenencia ser parte de algo son marcas que se sienten orgullosas de su ética y de su manera de hacer las cosas son raíces sus raíces básicamente son los elementos sencillos y la honestidad tienen un deseo básico y es conectarse con otros y hacer que esos otros se conecten yo soy el centro por el cual otros se conectan ese es mi deseo básico la conexión con otros el objetivo es la pertenencia a un grupo es que si ustedes siguen mi marca que si ustedes están conmigo dicen a un grupo somos de un grupo el mayor temor que tiene esta marca o este arquetipo de marca es ser dejado a un lado no hacer parte del grupo y básicamente su estrategia está enfocado en todo lo que tiene que ver con sentido común básicamente con raciocinio hacemos parte del grupo porque pensamos lo mismo tengo una debilidad y es que probablemente puedo perder la personalidad propia porque resultó tener una personalidad de grupo un gran talento es que somos personas en este caso marcas que somos realistas pero somos empáticos que básicamente no buscamos la pretensión sino que básicamente no tenemos eso la falta de pretensión algunos colores que te pueden representar esta marca pueden ser los azules los amarillos los rojos y algunos de estas de las marcas que pueden trabajar este arquetipo de marca puede ser Renault Ikea y Dove recordemos que Ikea como marca reconocida en el tema de muebles en el decoración de hogar fíjense como hacen parte los que tienen este tipo de productos hacen parte de los amantes a la decoración de los hogares a los amantes del buen estilo y el diseño en el hogar Dove es una marca que utiliza obviamente el tema de la pertenencia que las mujeres que o la marca que valora la belleza natural tú eres una mujer del común de las mujeres no de las mujeres esas que se ven en los medios que son perfectas sino las que tienen la belleza natural básicamente su concepto es si haces si eres mujer haces parte de un grupo de mujeres reales la mujer real Dove los que amamos la belleza natural básicamente es la comunicación de Dove o por ejemplo Renault con sus productos recuerdo que en una época Renault sacó un producto fantástico que era el sueño de muchas entre esos alguna vez fue el mío uno de los productos que yo amaba y era el famoso Renault Clio ese Renault Clio tenía un concepto de un joven bien preparado si eras joven si eras básicamente un profesional empezabas una carrera profesional un estilo de vida enfocado hacia el progreso te preparabas muy bien deberías representarte con un automóvil que era un Renault Clio en esa época se llamaba el Renault Clio un joven bien preparado y era ser parte como de un grupo de personas que representaban por esas características algunos de los personajes que podrían representar muy bien al hombre al hombre cortito bajo el concepto de pertenencia es Bilbo Bolson del personaje que viene básicamente de la saga del señor de los anillos o Ron el amigo de Harry Potter no sé si lo conocen esa persona que básicamente hace parte del grupo y une a los demás porque básicamente su concepto de pertenencia hace que otros se unan alrededor del explorador básicamente su palabra clave es la libertad la actitud de marca de un explorador básicamente una marca exploradora que sus clientes ayuden a apagar micrófonos revisemos que hay micrófonos prendidos por favor a ver quien lo tiene prendido la actitud de una marca exploradora quiere que sus clientes vivan experiencias nuevas y emocionantes yo quiero que mi cliente cuando compre mi producto sienta que está viviendo algo nuevo y emocionante un deseo básico es la libertad para descubrir su objetivo es experimentar un mundo mejor más auténtico una vida plena que básicamente sea excitante vivir la vida con ese producto el mayor temor básicamente quedar atrapado ser conformistas volverme aburrido la estrategia buscar que esas personas vivan cosas nuevas escapar del aburrimiento no ser igual a los demás esa es mi estrategia salirme de ese esa vida convencional y atreverme a hacer cosas que son divertidas y muchas veces arriesgadas para los que son aburridos la debilidad ser percibido como una marca que vaga por el mundo que no tiene nada claro básicamente vive en su día a día y también como convertirme en una marca o en un ser que soy considerado como inadaptado yo lo que quiero es ser diferente pero pues que de una u otra manera me puedan ver como una marca que tiene una actitud de vida distinta el talento que tienen es la autonomía la ambición ser fiel a sus propios proyectos a su propia alma a su propio proyecto de vida colores que normalmente utilizan el rojo el verde el marrón los colores ocres y algunas de estas marcas pueden ser Virgin básicamente conoce toda la historia de Virgin de Richard Branson que básicamente lo que hace es crear una marca totalmente diferente recordemos como surge Virgin como aerolínea resulta que su fundador en algún momento se queda atrapado por una por una por una aerolínea que no está funcionando por alguna razón y él decide alquilar un jet y vender los tiquetes a las personas que estaban en las mismas condiciones de él y básicamente se los lleva y dice oiga armar una aerolínea es fácil así que pues amémosla y toma la decisión de crear una aerolínea en este caso bajo la marca Virgin que Virgin hace absolutamente de todo entonces tenemos en Colombia telefonía celular pero tenemos Virgin que era surge como la empresa que grababa a los reconocidos cantantes y artistas vemos Nike también como básicamente habla de la libertad del atreverse de correr riesgos Amazon también con una forma diferente a la hora de comercializar y de comprar cosas Jeep de buscar conocer lugares nuevos Red Bull de pues básicamente te da alas si tienes que de una u otra manera atreverte a hacer cosas diferentes GoPro cuando te permite grabar esas experiencias fantásticas de una vida extrema entonces personajes que podríamos relacionar con estas marcas o con este más bien con este arquetipo de marca vendría siendo Indiana Jones o no sé si conocieron a los niños de los Goonies que básicamente eran personajes que se atrevían a hacer algo diferente a vivir la vida y ser en algunos momentos son personajes que corren riesgos pero que al final todo les sale bien el sabio este me gusta el sabio su palabra clave podría ser el entendimiento obviamente la sabiduría son marcas que se convierten en productos una marca fuerte porque tienen información información que pocos poseen información que genera la sabiduría información fiable son marcas que tienen credibilidad son marcas muy intelectuales con mucho conocimiento y gracias a esa credibilidad venden básicamente se convierten en una marca que genera un aprendizaje continuo y conocimiento siempre están actualizadas son marcas que las personas voltean a mirar como referente en saber qué hacer me fijo en esta marca y básicamente compro lo que me están dando porque eso me hace una persona también más sabia porque estoy yendo a la fuente a la fuente que posee la información su deseo básico es encontrar la verdad a toda costa el esforzarse por encontrar esa verdad y comunicar esa verdad y hacer que los que le siguen tengan y posean esa verdad su objetivo es utilizar la inteligencia el análisis analizar todo para entender el mundo y dar esa información su mayor temer temor es básicamente temor a ser engañados o el temor a poseer ignorancia entonces constantemente buscan conocer esa verdad así que la actualización de la marca está ahí siempre metida la estrategia búsqueda de información búsqueda de conocimiento la autorreflexión y la comprensión de los procesos del pensamiento para poder llevar lo que es complejo a algo sencillo y que los demás lo puedan entender su debilidad puede estar enfocada en el análisis de los detalles que va a demorar el conocimiento necesita también de agilidad porque en el día a día surge nuevo o sea nunca vamos a entenderlo absolutamente todo pero siempre van a haber cosas nuevas que van a salir así que la actualización va a ser importantísimo y si me fijo en los detalles pues básicamente no me va a permitir actuar entonces me fijo en los detalles no actúo y me quedo y al quedarme no voy a poder ser sabio o no voy a poder tener el conocimiento así que para atacar esa debilidad debo ser muy ágil obteniendo la información su gran talento la sabiduría la inteligencia obviamente el conocimiento colores que normalmente lo representan los colores azules los colores rojos los colores grises los colores negros vemos que algunas de las marcas que buscan ser sabias vienen siendo en la parte de tecnología Fiori Packard Google que son básicamente referentes Philips en parte de electrodomésticos la marca CNN como los que poseen la información y por eso la comunican y por ejemplo las charlas TED de una u otra forma nos fijamos en las charlas TED tenemos a los expertos los tenemos como básicamente personas que y una marca que una banda tiene ese conocimiento y es sabia y me guío de ellos y tiene seguramente aparecer en una charla son personas con mucho conocimiento y expertos personajes que seguramente podrían representar el argetipo del sabio vendecendo el Yoda o Morfeo en Matrix no sé si recuerdan esos personajes que básicamente tienen como el conocimiento único son esos entes que tienen el conocimiento y yo compro los productos porque básicamente parte de ese conocimiento me va a llegar a mí ¿cómo lo ven? el héroe este es bien bonito básicamente su palabra clave podría ser la experiencia ¿cuál es la actitud de vida de un héroe? básicamente su actitud son marcas que siempre quieren mostrar su superioridad marcas que son valientes con habilidades únicas que transmiten básicamente el triunfo que son las más poderosas comparadas con su competencia su deseo básico es demostrar la propia sus propias virtudes a través de actos valientes su objetivo siempre va a ser superarse a sí mismo y básicamente mejorar al mundo con sus actos su mayor temor es la debilidad sentirse vulnerables sentir que son cobardes así que siempre son buscan ser líderes en esa parte heroica su estrategia es ser tan fuerte y competentemente posible los más fuertes comparado con su competencia pero pueden llegar a tener debilidades y pueden caer en la arrogancia y siempre necesitan una batalla para luchar si no hay batalla entonces ahí se muere la marca en su talento la competencia y la valentía colores normalmente representativos vienen siendo el gris el negro el azul el rojo unas marcas que podemos ver acá vienen siendo Duracell Tag Hammer y vemos estas marcas que son fuertes valientes agarridas Duracell es el mejor ejemplo siempre nos imaginamos Duracell como la pila que más dura la batería que más dura o sea si los ponemos en competencia con las otras siempre nos imaginamos al conejito dándole a ese a ese tambor y nunca hemos hecho como tal el ejercicio de Duracell será que si dura y dura y dura y dura fíjense que es la más competente la más poderosa muy poca gente ha mirado bueno ha colocado las dos baterías y hacer una medición de cuál dura más entre una Barta un Duracell pero el concepto de que es la que más dura básicamente por el posicionamiento se lo ha llevado a ellos algunos de los personajes que podremos contemplar aquí vienen siendo Rocky Jack Bauer de la serie 24 horas es el aguerrido el que siempre gana el que siempre supera sus adversidades el mismo Buzz Lightyear como gran personaje poderoso el que siempre gana porque es el gran héroe entonces hay marcas de esas características que siempre se quieren vender como el héroe hablemos también de otro arquetipo que viene siendo la marca rebelde su palabra clave es la liberación cuál vendría siendo la actitud de esta marca marcas que se posicionan como una alternativa a las corrientes mayoritarias su enfoque es decir a la gente no somos iguales somos rebeldes es muy parecido al explorador pero el explorador no es rebelde entonces por eso yo les decía que tal vez al ver la diferencia ustedes me decían ahí está metido Viva creo que Viva es más un poco me parece que es más rebelde porque se atreve a hacer ese tipo de comentarios como los que vimos en nuestra campaña el deseo básico la venganza o la revolución me voy a vengar de lo que es cotidiano porque yo no soy igual mi objetivo es derrocar lo que no funciona yo sí tengo la verdad los demás no retara como se hacen las cosas se apalancan del filo de la legalidad y la ilegalidad básicamente básicamente no sabemos si son esas marcas que no sabemos si son legales o no Uber es un ejemplo de esto nunca van a estar 100% legales les encanta estar en esa posición entre legalidad y ilegalidad porque son totalmente rebeldes el mayor temor ser impotente o ineficaz básicamente yo lo que estoy diciendo y por eso soy rebelde es porque funciona en el momento en que alguien me demuestre que no funciona me caigo ahí la estrategia interrumpir destruir llamar la atención debilidad cruzar al lado oscuro no quiero verme como un criminal quiero verme como básicamente alguien rebelde pero no soy criminal su talento la extravaganza la libertad radical colores normalmente utilizados negro, rojo, naranja fíjese que los colores pueden servir para muchos pero estamos hablando de los colores más utilizados por estas marcas diesel Harley Davidson Uber fíjese este Harley Davidson siempre nos imaginamos el vaquero moderno ya no montado en un caballo sino en una moto que recorre el mundo en una moto que básicamente la gente lo mira siente algo de miedo pero admiración al mismo tiempo y algunos de estos personajes vienen siendo Jack Sparrow de Piratas del Caribe o no sé si recuerdan en la serie los Sawyer que era este personaje malo pero que de una u otra manera también tenía elementos de bondad entonces son son personas y marcas que básicamente corren hacia ese filo de ilegalidad que son buenos o son malos pero al final buscan es que lo que están diciendo se demuestre que sí funciona el rebelde la liberación otro arquetipo el mago que también podría ser muy parecido al sabio pero es diferente el mago necesita de magia y necesita de poder el sabio no es de poder el sabio es de conocimiento cuando hablamos del mago y el poder son marcas que tienen una actitud transformadora inspiran al cambio y además a eso tienen carisma el sabio no siempre tiene carisma el mago permite que hay una especie de sabiduría ahí pero es mágica básicamente su deseo es comprender las leyes del universo su objetivo inspirar empoderar su mayor temor básicamente que esa inspiración y esa magia pueda traer a consecuencias negativas no deseadas su estrategia quiero desarrollar una visión y vivir por ella básicamente es un proyecto de vida debilidad convertirse en manipuladores porque básicamente la magia puede traducir manipulación también su talento buscar soluciones representadas con colores negros grises morados marcas como por ejemplo Axe maneja esa magia de que uso el producto y inexplicablemente tengo el poder inspiro a otros a usar el producto y básicamente bajo un proyecto de vida que es ser y resistir Absol Vodka ese vodka que por medio de la curvatura de su botella transmite esa magia obviamente el concepto de Steve Jobs el concepto de Pixar en sus producciones algunos personajes que podrían manejar esto vendría siendo Merlin obviamente Campanita y Gándal el señor de los anillos de la familia el amante otro tipo de arquetipo su palabra la intimidad y aquí tú podríamos encontrar acá marcas que dan mucha importancia en la parte estética de sus productos quieren convertirse siempre en un objeto de deseo se ven precioso siempre buscan que su diferencial esté en verse atractivos y deseables entonces su deseo básico es la intimidad y la experiencia soy el experto en el amor soy ese don Juan o esa mujer atractiva fantástica que seduce por medio de sus productos por medio de sus colores por medio de sus estrategias de comunicación de sus mensajes su objetivo es siempre sentirse deseado básicamente es el concepto del famoso love brand esas marcas amadas cuál es su mayor temor sentirme en soledad sentirme que ya no me aman sentir que ya no me quieren sentir que ya no genero ese deseo su estrategia básicamente es llegar a ser cada vez más atractivo físicamente y emocionalmente su debilidad perderse en los placeres o convertirse en una marioneta en manos de otros por más que quiero controlar esa parte quiero controlar esa emoción quiero controlar aunque soy atractivo quiero seguir siendo el que controla la situación su gran talento la pasión la gratitud el compromiso colores que se relacionan el negro el rojo el fucsia marcas que seguramente utilizan ese aquel tipo Nespresso no sé si conocen Nespresso como tal la marca los puntos de venta cómo se venden hermosos los puntos de venta de Nespresso de Victoria City de L'Oreal que nosotros entramos y de una u otra manera vemos esas marcas y se ven preciosas estéticamente se ven muy bien vemos algunos de los personajes Barney Stinson no sé si lo conocen ese gran amante ese que básicamente siempre luce perfecto o Romeo que es el experto en la seducción el experto en el romanticismo el personaje que de una u otra manera resume lo que es el amante el siempre deseado Romeo el bufón otro arquetipo de marca marcas que quieren ver de esa manera básicamente son marcas que utilizan el humor son espontáneas son puro entretenimiento su objetivo hacer que su audiencia pase un buen rato no ser un aburrido eso es un mayor temor la estrategia el juego las bromas ser gracioso la inteligencia la debilidad que muchas veces surge el humor negro así que la frivolidad hacer que piensen que les estoy haciendo perder el tiempo saber de una u otra manera balancear bien el chiste y la seriedad y que no siempre el chiste es de humor para todo el mundo hacer humor es una de las cosas más difíciles puedo llegar a tener un concepto que siempre cuenta chistes malos su talento es la alegría el color sus colores el azul intenso el naranja el amarillo el rojo marcas que normalmente utilizan el arquetipo de marca de la diversión y el bufón óreo vemos por ejemplo en sus comerciales como se ve interactando el abuelo con el niño y como el niño al comerse la galleta sus dos dientes quedan de color negro y el abuelo abre su sonrisa o muestra sus dientes bueno sus dientes que no tienen y obviamente pues en vez de que se vean negros se ve que no tiene dientes y se ríe con el niño y aparecen situaciones graciosas Fanta Ben & Jerry 7up Netflix David Viena en el mercado colombiano siempre siendo auténtico en sus estrategias de comunicación utilizando el humor a una Dory que tiende de una u otra manera a ser divertidos pero al mismo tiempo ser bufón cierto entonces Austin Powers por ejemplo son personajes y yo los veo más como un bufón el cuidador una marca que cuida la actitud de la marca básicamente es el servicio cuida sus a sus familias se convierte en un escudo protector contra los peligros de la vida básicamente su deseo básico es proteger cuidar a los demás ayudar a los demás su mayor es el egoísmo la ingratitud siempre que un lugar un lugar mejor su estrategia es hacer cosas por los demás su debilidad es verse como un mártir verse como una marca explotada una persona explotada su gran talento su gran talento que no tienen los demás es que son sienten compasión son generosos se comunican con colores normalmente azules grises rojos como Johnson & Johnson acá vemos una marca cuidadora siempre siempre nos imaginamos al bebé cuidado en brazos o nos sentimos como esa marca que nos cuida Volvo que cuida a las personas que están dentro en este leque básicamente su estrategia es alimentar bien a las personas suramericana donde te dice el único riesgo que vale la pena vivir es vivir suramericana unos tigres en protección suramericana que dice en la vida todo tiene sus riesgos riesgos a sufrir de sobrepeso si tienes abuelos si salen los abuelos comiendo helado riesgo asegúrate asegúrate pero asegúrate de vivir no de comprar un seguro sino asegúrate de vivir nosotros estamos cuidando aparece el nuevo Gandalf aparece Obi-Wan Genovey en Mary Poppins Mary Poppins como persona que cuida a un grupo de niños a un grupo de personas que de una manera necesitan como tal sentirse protegido siempre hay una figura de protección que cuido y yo vivo por servir a los demás aparece el gran creador el innovador el creativo ese creador esa marca que busca la innovación su palabra clave es la innovación recordemos que son 12 la actitud de ellos son marcas que se convierten en una herramienta para que sus clientes expresen su creatividad su imaginación básicamente el deseo que tienen es de crear cosas que permanezcan en el tiempo y dejar un legado su objetivo que esa visión que tenga la pueda realizar su mayor temor obviamente que la visión o la ejecución de la misma pues sea mediocre su estrategia de desarrollar habilidades artísticas utilizar de una otra manera todos esos talentos que tengo para crear cosas su debilidad buscar la perfección siempre y que la solución que genere pues sea mala su talento la creatividad y la ejecución marcas que siempre han sido caracterizadas por la innovación vienen siendo Apple, Lego Sony, Swatch Adobe y personajes que podrían representar muy bien este arquetipo de marca podría ser el Doc de regreso al futuro y Ratatouille que básicamente vemos al ratoncito siempre creando generando cosas nuevas platos diferentes investigando y siempre resulta generando un producto que todos al final aman tal como lo hace Apple colores como el gris el blanco el negro el rojo son muy utilizados en marcas de estas características termino entonces el arquetipo de marca con el líder que básicamente el líder siempre busca controlar actitud son marcas que promueven la estabilidad y el orden siempre son esquemáticas porque ellos lideran si se salen de ahí pues básicamente siento que estoy perdiendo el control pero transmiten esa sensación de que todo lo tienen bajo control su deseo básico el control su objetivo crear una familia una comunidad que prospera y que es exitosa porque me siguen porque yo soy el que debo tener el control el mayor temor es el caos que seamos derrocados que otros lleguen al poder quitando lo que yo ya he establecido la estrategia básicamente es el ejercicio del poder su debilidad tienden a ser considerados como autoritarios que no tienen la capacidad de delegar tienen un gran talento y de la responsabilidad del liderazgo se trabajan fuertemente con colores como el gris el negro el azul marino dorado el granate que viene siendo como un rojo tipo vino tinto un verde oscuro muchas de las marcas que trabajan este tipo de arquitecto de marcas Rolex Mercedes Benz y BMW aquí también podría estar tal vez BMW American Express personajes vendían siendo el rey Arturo es el líder si no lo hace él no lo hace nadie más Erdogan en el señor de los anillos él es el líder que básicamente todos siguen o Frank Underwood en House of Cards básicamente él es el todopoderoso el único que lo puede hacer y que si llega alguien a reemplazarlo no lo va a hacer de la misma manera es el líder entonces marcas que buscan ser como el gran líder de nuevo aparece el tema de la teoría del color aquí hay otra imagen que encontré quiero dejarles pero fíjense que está también relacionado con los arquetipos entonces vemos los arquetipos que les acabo de nombrar esos dos arquetipos amante, burpón forajido mago, héroe explorador sabio, inocente creador aquí hay algunos de esos arquetipos y básicamente los colores como utilizan básicamente temas de innovación seguridad sabio que busca entender Red Bull por qué es explorador y genera libertad y cómo se asocian esos tipos de colores por medio de la teoría del color también entonces como para que lo tengan ahí dentro del radar incluso de colores junto con los arquetipos de marca que les estoy proponiendo en un gran resumen una posibilidad de gran resumen y por último antes de irnos cuál es su arquetipo con los arquetipos que se asocian con los arquetipos que se asocian con los arquetipos que se asocian en un gran resumen con los arquetipos